Caminito Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Borre el dedo de Terebol y juntos el filón Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Tiriste mi bolso Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que toda la tarde Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargo Caminito cubierto de cargo La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Que en mi llanto Y que el tiempo nos maté a los dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito adiós Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós 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 Caminito adiós